El gobierno se comprometió a financiar la segunda línea del metro de Bogotá y aseguró que la reactivación económica de la capital es una prioridad para el presidente de la República. Cuando a Bogotá le da gripa, a Colombia le da neumonía. Y por eso la reactivación y la recuperación de la economía de Bogotá y de Cundinamarca es tan importante. Con estas palabras, el presidente Iván Duque ratificó su apoyo a los proyectos de infraestructura que tiene Bogotá, incluida una parte de la financiación de la segunda línea del metro. Bogotá no puede esperarse otros 60 años o 70 años y estudios y más estudios para ir diseñando su segunda línea. Hay que darle cabida y estructura a este proyecto. Ese proyecto es inversión, ese proyecto es transformación. Precisamente el jefe de Estado se reunió con la alcaldesa Claudia López para asentar las bases de la reactivación económica. Pero también tenemos el compromiso con avanzar con Accesos Norte 2, con la Aló Sur, con el Regiotrán de Occidente, señor gobernador, y también con los estudios y diseños del Regiotrán del Norte. Para la mandataria local, el camino de la reactivación debe tener tres puntos fundamentales. Cuidado, vacunación y paz social son las claves de salir adelante, son las claves de la reactivación. Y las tres requieren diálogo y concertación, no polarización paralizante. Además, aseguró que la capital del país enfrentará días críticos durante el mes de junio. Estaremos viendo a lo largo del mes de junio, dolorosamente todos los días, las consecuencias de siete semanas de descuido. Ambos mandatarios participaron también en la apertura de la vitrina turística de Anato, donde resaltaron la importancia de apoyar a este sector fuertemente golpeado por la pandemia. Gracias. 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 Gracias.